Muerte de las sombras, figuras sobre piedras, canción de grillos, festival de ranas, vuelo de búhos, raros sonidos, silencio, vida, sol. ¿Sabes que una vez te di un beso al sol? Lástima que duró el salto de un pez. Ahora les leo un buen topión. Este es un libro en conjunto de Argentina y Uruguay. Borges, el humor y el alejo. Casi a medianoche el colectivo 17 subió de improviso a la vereda para evitar el choque con el taxi. Sin embargo, hubo un encontronazo y el colectivero continuó su carrera llevando el paragolpes del auto a modo de trofeo. Marcia había logrado saltar con una acrobacia instintiva lo que permitió salvar su vida. Mientras se sacudía la ropa, lo decidió. Había que mudarse del centro de la ciudad. Vivía enfrente del escenario del accidente en Paraguay, Esmeralda. Allí criaba a Martín, su hijito de diez meses. Lo hacía sola, pues el chico era el resultado de un ferviente verano en Villa Gesell. Noches compartidas con aquel artesano. A veces se cruzaba con Borges, quien vivía un par de cuadras. Nunca se animó a hablarle, al verlo a la vez tan indefenso y majestuoso. En una ocasión lo miró sin querer con el cochecito, lo rozó sin querer con el cochecito. Borges sonrió y Marcia...